¡Oh, oh, oh! De ese hombre panadero, ese hombre panadero que con el sudor de sus manos y el sudor de sus pies amasa el pan nuestro de cada día. ¡Pan con sudor! ¡Qué asco! Recibimos ya la primera llamada que surge espontánea en las noches de España. Vamos a ver, buenas noches amiga o amigo, dígame. ¿Encarna? Encarna de noche para todos los amigos del mundo, dígame. ¿Encarna? Sí, encarna de noche. ¿Oiga? Sí, oigo perfectamente, gracias a que tengo dos... ¿Encarna, por favor? Sí, la oigo perfectamente, vamos a ver a mi... ¿Encarna? Encarna de noche para todos los amigos de España, dígame. ¿Encarna? Vamos a ver, amiga sorda de la noche, vamos a ver directamente al pueblo Encarna de noche, pregúntaselo a Encarna. Por favor, me ponga con Encarna de noche. Encarna de noche directamente puesta, vamos a ver... ¿Encarna? Sí. Oye. Sí. ¿Encarna? Encarna de noche, vamos a ver, amiga. Mira, bonita, es que te siento muy lejos, ¿eh? Bueno, pues siéntate un poquito más cerca y verás cómo nos entendemos a la perfección. Venga, vamos a ver. Oye, mira, te llamo de aquí de Algete. Vaya, por fin se ha normalizado la comunicación gracias a la colaboración de nuestros colaboradores. Oye. Gracias a todos los amigos... ¿Encarna? Sí. Que digo que te llamo de aquí de Algete. Ya te he oído, Algete, bonitos pueblos de la geografía de España. ¿Cómo dices? Bonitos pueblos de la geografía de España. ¡Qué muy bonito pueblo, leche! ¿De dónde es la tortilla de Algetes tiernos, perfectamente conocida por todos? Pues, oye, Encarna. Sí. Mira, te llamamos para felicitarse por el programa, ¿eh? Gracias, amiga, por la... Que nos gusta mucho y tiene un programa fabuloso y extraordinario, bonita. Bueno, ¿y a ti qué te importa? ¿Cómo tengo el programa? Oye, Encarna de noche. Sí. Te escuchamos el programa todas las mañanas. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Que Algete está ahora en Cincinnati. Sí, sí, Nati también te escucha. Y le gusta mucho escucharlo, Encarna. Bueno, pero tú, ¿qué pasa? ¿Que buscas problemas o los tienes? ¿Cómo es esto? Oye, mira, bonita. ¿Oye? Sí, oigo perfectamente. Mira, que te llamo porque resulta que estaba yo ofriendo una empanadilla, ¿sabes? Porque es que tengo dos chicos haciendo la mili aquí en Bóstoles. Y digo, voy a llamar a Encarna ahora, no sé, que luego sea muy tarde y me sé quemar la empanadilla, me quedé yo sin escuchar el programa que me gusta mucho, ¿sabes? Y como yo en ese momento me estaba yo terminando de avión, digo, voy a llamar a Encarna ahora, no sé, o sea, es que tengo dos chicos haciendo la mili aquí en Bóstoles. En Bóstoles. Y digo, voy a llamar a Encarna ahora, no sé, que luego me sé quemar la empanadilla, me quedé yo sin sentir el programa que me gusta mucho a mí, ¿sabes? Y ha sido la cosa mía de llamarte. Porque digo, es que como tengo dos chicos aquí haciendo la mili aquí en Bójarra, en Bóstoles, pues digo, voy a poner la empanadilla ahora, no sé, que luego me sé quemen y me quedé yo sin escuchar el Encarna de noche ese que me gusta mucho. Y como me estaba yo, que en ese momento me estaba yo precisamente terminando de avión, que me estaba yo viendo, digo, llamo a Encarna ahora, no sé, que luego me sé quemar la empanadilla y como es que como tengo dos chicos aquí haciendo la mili en Bóstoles, pues digo, voy a llamar a Encarna ahora, no sé, que luego me sé quemar la empanadilla y me quedé yo sin llevar a los chicos al cuartel en la empanadilla. Es que como tengo aquí dos chicos sirviendo en el CIR 18 de Bóstoles, pues digo, voy a llamar a Encarna ahora, no sé, que luego, como estaba yo en ese momento precisamente friendo la empanadilla, digo, no, porque me sé queman, me quedé yo sin escuchar el programa, a ver, así que esa ha sido la cosa mía de llamarte, ¿sabes, bonita? Bueno, empanadilla de leche directamente al pueblo, vamos a ver, me dice el problema o... ¿Oches? Sí. Encarna. Encarna de noche. Que digo, que digo una cosa bonita, digo que como tengo dos empanadillas haciendo la mili en Bóstoles, pues digo, voy a freír a los chicos, o sea, que luego me sé quemar y me quedé yo sin escuchar Encarna de Bóstoles, ¿sabes? Es que tengo dos empanadillas haciendo la mili con Encarna, y como en ese momento estaba yo friendo a los chicos, digo, no sé, que me sé quemar Móstoles, que tengo dos chicos haciéndolas encanadillas con mili. Como tengo dos encarnas haciendo la mili conmigo, pues digo, no sé, que me queme y luego no me pueda freír, ¿sabes? Así que ha sido la cosa mía de freírme, porque digo, voy a llamar a la empanadilla, no sé, que luego se me quemen los chicos. Es que tengo dos mili haciendo la empanadilla con Encarna, ¿sabes, Móstoles? Y digo, no sé, que me sé quemar la encarna, que tengo dos encarnas friéndose. Digo, llamo a los chicos, me frío y luego me quemo. ¿Sabes? Como, es que yo hago la mili en Móstoles, Encarna, me gusta mucho. Y luego escucho empanadillas de noche. Y digo, voy a freírme ahora, no sé, que luego me queme. Así ya llevaré a los chicos a hacer encanadillas. ¿Sabes, Móstoles? ¿En Móstoles? Porque claro, si se me quema Móstoles, pues imagínate, empanadilla. ¿Oye? ¿Oiga? ¿Empanadilla de Móstoles? Oye, chico. Sí. ¿Mili? Sí, empanadilla de noche, directamente al frito. Oye, oye, que me quemo. ¿Qué hago? Empanadilla de día. ¿Algete? ¿Móstoles? ¿Albacete? ¿X? Directamente al piño. Oye, mira, ¿tú me sientes a mí en panadilla? Sí, sí. Lo que siento es no poder tenerte aquí para estrangularte. Bueno, mira, Encarna, cuando compremos una radio te escucharemos, ¿eh? Adiós. Adiós y que te resuelvas el problema otra. Gracias. Música 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 Música